Una sorpresiva llamada de mi amigo Guachimingo me hizo viajar de improviso al archipiélago Juan Fernández Lugar que conocí tiempo atrás en condición de náufra ¿Para qué me quiere Guachimingo? No tengo la más mínima idea ¡Ey, cuidado, qué frágil! ¡Ahora arriba! En el muelle me espera mi viejo amigo ¡Juan Carlos! ¿Cómo estás, Guachimingo? ¡Bien! ¡Qué bueno que viniste! Y cuéntame, Guachimingo, ¿por qué me mandaste a buscar en esta ocasión? Lo que pasa, Juan Carlos, es que tenemos un grave problema en la isla Guachimingo me cuenta que, desde que el hombre puso un pie en estas islas hace más de 400 años, su flora y fauna, única en el mundo se ha visto seriamente amenazada por especies foráneas A mi alrededor, solo veo acantilados y roca pelada pero no siempre fue así Aunque no lo creas, antes aquí había un bosque El hombre lo quemó para criar ganado El ganado, los conejos y el viento erosionaron el suelo hasta dejarlo convertido en este peladero Me parece increíble ¡El 60% de la isla tiene algún grado de erosión! Al principio fueron las cabras, que llegaron con los primeros colonos Se reprodujeron velozmente y su voraz apetito arrasó con la cubierta vegetal El hombre también hizo lo suyo, talando e incendiando bosques para transformarlos en tierras de cultivo y pastoreo Tiempo después llegaron los conejos, que hoy son una verdadera y silenciosa plaga Ellos viven en cuevas que han deteriorado por completo el terreno Además, se han comido hasta las piedras Se comentan muchas cosas de ti, conejo Dicen que somos los peores enemigos de la flora de Robinson Crusoe Que hemos contribuido a la pérdida de la capa vegetal Y que somos responsables de que el suelo esté desnudo en muchas partes ¡Ah! ¡Te odio, conejo! Después del conejo llegó el coatí Un animal de origen amazónico Que se esconde en los bosques de la isla No veo nada, guachimingo ¡Shh! ¡Silencio! ¡Que escucho un coatí! ¡Ey, amigos! ¿Qué? ¡Síganme! ¡Oh! Cuéntanos, coatí, ¿qué haces acá? A mí me trajeron para comerme a los ratones, que también son plaga Pero a mí me gustaron más los huevos y los polluelos de la fardera Un ave marina exclusiva de la isla ¡Entonces, en vez de ayudar, dejaste la escoba! Exactamente, tú lo has dicho Pero el problema no se restringe solo a los animales Para construir cercos, el hombre introdujo la zarzamora Un arbusto atrepador, dotado de poderosas espinas Que crece vigorosamente a costa de otras especies ¡Juan Carlos! La zarzamora es una de las especies introducidas Que más daña nuestro ecosistema Envuelve a los árboles y plantas Y los prive de luz, agua, espacio y nutrientes Y los mata lentamente Además, es refugio para ratones ¡Es verdad! ¡Oh! Para colmo, en los últimos años Arribó a las islas una carnívora de temer La avispa Chaqueta Amarilla ¡Juan Carlos! La Chaqueta Amarilla es la plaga más reciente Que ha ingresado aquí a Juan Fernández Llegaron hace dos años y llegaron en barco ¿Y qué daño hacen, guachimingo? Aparte de picar muy fuerte Se comen a los insectos que polinizan las flores ¡Oh! ¡Son lo peor! ¡Oh! ¡Oh! Sin duda, la alerta de guachimingo no es gratuita La introducción de especies está acabando con un ecosistema único Reserva Mundial de la Biósfera Para variar, la culpa es del hombre De su ambición y de su ignorancia ¿Y ahora que conoces el problema a fondo, Bodoque? ¿Crees que tengamos alguna solución? Yo opino, guachimingo, que el problema es... Oye, Bodoque, ese que va allá no eres tú ¿Ah? ¿Y ese? ¿Ah? ¿Y ese de allá? ¡Y ese! ¡Ah! ¡Bodoque! ¿Qué? ¿Qué? Introdujiste una nueva especie a la isla ¡Los Bodoques! Oh, eh... Con permiso, guachimingo ¡Ah! ¡Bodoque! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!